Bienvenido al curso ¿Cómo rentabilizar tu negocio fotográfico? ¿Qué vamos a ver en este curso? La idea de este curso es intentarte orientar para que tu negocio sea realmente rentable. Estamos buscando tanto unas pautas para el que ya lleva muchos años y necesita que el negocio sea más rentable como para aquel que va a empezar o está empezando a desarrollar esta actividad. Todos los fotógrafos, evidentemente, necesitamos trabajar para ganarnos la vida y tenemos que mezclar el esfuerzo, dedicación, técnica, formación, inversión en equipos, otros gastos de forma que, aparte de que pueda ser una gran afición y podamos disfrutar con nuestro trabajo, tengamos un negocio que sea rentable a final de mes, que nos ayude a pagar las facturas y podamos vivir de él. No solo nos ayude a sobrevivir, sino vamos a vivir de este negocio. Para ello tenemos que tener en cuenta muchas premisas. Vamos a ver temas como la competencia y lo que es la competencia desleal y cómo afrontarlo. ¿Cómo buscar nuevos clientes? Un tema fundamental, ya que si no tenemos una cartera de clientes fijos ya estables y dando un volumen importante de trabajo, tendremos que constantemente ir buscando nuevos clientes, que es lo normal. Tenemos que tener una web comercial, no una web bonita. Una web que puede ser bonita, pero ha de ser una web comercial. Hablaremos de ello. ¿Cómo trabajar la publicidad? Lo que es el marketing, las redes sociales. Plantearemos si necesitamos tener un estudio y qué opciones tenemos. El precio. ¿Cuál es el precio adecuado? Y cuál es la forma adecuada para calcular el precio para un trabajo o para presentar un presupuesto. ¿Qué entregaremos al cliente y plazos de entrega? ¿Qué entregamos? ¿Mediocridad, calidad o excelencia? ¿Y cuál es su precio? ¿Te has planteado si tienes algún profesor para poderte ayudar en los momentos técnicos difíciles, en los trabajos que no sepas cómo afrontar? ¿O simplemente alguien que te pueda asesorar en un momento dado que tengas dudas sobre cómo solucionar o cómo plantear un trabajo? La productividad. Es básico que seamos unos trabajadores productivos. Somos nuestros propios trabajadores, pero hemos de ser productivos. Por lo tanto, hemos de diferenciar lo que disfrutamos del tiempo que invertimos para realizar un trabajo. También diferenciaremos entre comprar material o invertir en nuestro material. No es lo mismo. También en el curso podrás descargarte plantillas para calcular precios, preparar presupuestos, borradores de presupuestos, etc. ¡Vamos a empezar!